El Río de Pinta 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 Era la época de la Guerra Fría Y entonces pues había buenos y malos En donde los buenos eran los gringos Y los malos eran los chinos O los rusos en aquella época Un poquito como pasa también ahora Sí, exacto Y los trabajos del maestro Ríos Yo los vi y dije, no, pues esto es diferente Es diferente y además Es como si se me hubiera abierto una puerta Una puerta Entonces yo por eso a él lo considero mi maestro Porque aprendí de él eso Y sobre todo Algo que para mí es lo más importante de la caricatura Que es el contenido Yo creo que Ríos En cierto modo le fue dando voz A la gente y al público Bueno, a la población que no tenía voz A través de la caricatura Que empieza a verse reflejado En una figura gráfica Que tiene que llegarle a la gente Para que la gente de pronto piense Que le llega a un público Que de pronto puede no saber leer y escribir Pero ve una imagen Y entiende el mensaje de lo que se trata Un poquito como la función que tenía el muralismo Lo que tenía el teatro también Y yo quería preguntarle sobre eso Si usted puede analizarnos un poquito Esa vertiente De cómo la caricatura influye Para la creación de una voz Quizá contestataria Como la que hizo Ríos al sistema Bueno, pienso que la caricatura Tiene esa gran ventaja De que es gráfica Que en la mayoría de los casos No lleva texto Entonces en un país En donde habremos Analfabetas así Tanta gente que no sabe leer Tiene acceso a los dibujos Más que a las letras Aparte de que por ejemplo En los medios de comunicación En los periódicos En las revistas Están llenos de textos Llenos de Incluso de opiniones Convencionales Interesadas Porque es lo más fácil Y el periodismo está lleno Desafortunadamente De comerciantes De gente que hace periodismo Para ganar dinero Y claro El dinero está entre los poderosos Entonces hay una minoría En cuanto a la posición Digamos crítica Y también En la expresión gráfica Que tiene la caricatura Con la ventaja Además de que Bueno No sé si ventaja Más bien desventaja Somos pocos Los moneros Comparados con los Los otros géneros De periodismo Entonces Aunque sigo considerando Que lo principal De la caricatura Es el contenido El dibujo Es bien importante Porque es la manera De llamar la atención Del lector Del mensaje Que se quiere dar Para que piense Que tiene que ser expresado A base de dibujo Porque es muy interesante El trabajo del caricaturista Porque un dibujo De pronto Es muy O sea Nos da una lucidez Es como una epifanía Una idea que de pronto Surge en nosotros Y el pensamiento Va cambiando Y es cierto que es un Es un medio muy poderoso Y el impacto es inmediato O sea Uno ve un dibujo Y no se necesita mucho tiempo Para descubrir O para interpretar Lo que quiere decir No hay que leer Un texto 15 minutos O algo así Sino es inmediato El efecto Y maestro Usted piensa que de pronto En esta época De tanta información Que tenemos Muchos medios Que nos inundan a diario Que por el otro lado Nos producen Una desinformación De pronto El caricaturista El monero Viene a ser como una persona Que con un mensaje Que viene en un dibujo Limpia Ese mundo de ruido Y nos da un poquito De estabilidad En ese desbalance Que vivimos De pronto Es una cuestión De esa mal llamada Posmodernidad ¿No? Si, si Y al mismo tiempo Por ser Una representación gráfica Tiene más La mano Del que la hace No es como un texto En donde No está más que expresado El pensamiento Del que lo escribió Pero Las letras La tipografía Es algo más frío Es algo mecánico Y en el dibujo Está la mano directa Del que la hace ¿No? Y maestro Solamente Le quería hacer Una pregunta más Sobre una anécdota En particular Que nos quiera compartir Suya Sobre Ríos Sobre Eduardo del Río Bueno De momento Algo activo Algo Lo que si recuerdo mucho Es el trabajar Y convivir con él Porque Tuve la suerte De haber trabajado Cuando sacábamos Una revista Que se llamaba La Garrapata Que la hacíamos En su primera época La hacíamos Ríos El Naranjo Otro caricaturista A B Y yo Armábamos la revista La formábamos La dibujábamos Hacíamos todo De la revista Y Y bueno La convivencia Era muy Aparte de Vamos La convivencia Era divertida Porque armábamos La revista Nos poníamos De acuerdo Con los temas Nos repartíamos El trabajo Lo veíamos Como creo Que lo tomaban Muchos caricaturistas Que más que un trabajo Es Es algo Que nos gusta Desarrollar Entonces Nos divertimos Al hacerlo Aunque estemos Haciendo crítica De algún personaje O La caricatura Física de alguien Pero Para nosotros Cuando realmente Nos gusta Y es nuestra vocación Ya no es tanto Un trabajo Sino Parte de la diversión Y cuando hacíamos Esa revista Nos divertíamos Mucho Nos juntábamos Por ejemplo En la noche En casa De Maestro Ríos Era muy divertido Porque nos poníamos Ahora me acuerdo Y me da risa Porque Jugábamos lotería Con maicitos Claro Nos tomábamos Nuestros tequilitas Y platicando Y platicando Así en plan De amigos Armábamos La revista Y claro Nos reunimos Para armar La revista Y para trabajar Juntos Y no era Como ir A una oficina O a un despacho Hacer un trabajo Era muy divertido Y bueno Entre caricaturistas Pues más Porque constantemente Estábamos bromeando Y estábamos Ya desde entonces Ya desde entonces Él era vegetariano Pero Nos juntábamos Nos íbamos a cenar Y comíamos tacos Eso es algo que No sé si esté cometiendo Una indiscreción Pero Le encantaban los tacos Entonces Como que se le olvidaba Que era vegetariano Fue una época Muy divertida Muy este Bueno En mi caso Yo estaba empezando Prácticamente El Maestro Ríos Ya sacaba su revista De Los Agachados Los Supermachos Creo que fue primero Él era el de más experiencia Este Aprendimos mucho Yo aprendí mucho de él Era un gran trabajador Trabajaba constantemente Cuando nos reuníamos Para hacer esa revista Él ya tenía La revista Este Su Historieta De Los Supermachos Y me acuerdo Que nosotros Nos reuníamos en la noche Para hacer la revista Y él dejaba Había trabajado Durante el día Haciendo su historieta Nosotros de repente Íbamos a ver Su respirador Y estaba formando Sus páginas De la historieta Y aparte Era que estaba haciendo La revista De La Garrapapa Entonces tenía Mucha capacidad De trabajo Maestro Leo Flores Yo le agradezco mucho El tiempo De habernos visitado De habernos visitado Lo que nos comete Y comparte Con el público Desde Al que le va a llegar De estudiantes Que está escuchando Esta otra parte Que usualmente No conocen Y yo solamente Pues yo quiero Más que nada Agradecerle Su visita A la Filei Y aquí Que desde luego La Wadi Que es su casa Muchas gracias Año con año Espero que el próximo año También pueda visitarnos Siempre va a ser Muy bien recibido Y aquí pues vamos A continuar Con esta serie De actividades Dedicadas este año En Ríos de Tinta A Eduardo de Río Ríos Yo con esto Quiero despedirme Me parece muy justo Para mí es un gusto Y un honor Pues una persona Con su trayectoria Muchas gracias Con esto nos despedimos Y antes de irnos Pues yo les dejo Con el maestro Que va a pasar A dibujar En esta serie De actividades Después de la entrevista Pues adelante maestro ¡Gracias! ¡Gracias!